Hola que tal amigos, bienvenidos, como están? El día de hoy vamos a hablar sobre el top 4 de las mejores películas cristianas recientes Y si aún no estás suscrito a mi canal, la verdad no sabría por qué Ahí abajo del video te está esperando el botoncito rojo Y ya que estás por esos lados, déjame un comentario En el puesto número 4 tenemos The Less Us This Esta película que se estrenó en el año 2019 está ambientada en la India En la década de los 90 Esta película trata sobre un periodista que investiga a un misionero australiano Sobre quien sospecha que estaba convirtiendo ilegalmente a su fe a enfermos de lepra El periodista descubre mucho más de lo que había esperado Es una película que considero muy profesional porque está muy bien estructurada Y la actuación de los intérpretes fue fenomenal Te reto a verla En el puesto número 3 tenemos Heavenly Deposits Esta película que también salió en el 2019 Tiene por nombre, según su traducción, Depósito Celestial Tiene como género el drama Fue aplaudida por la audiencia Tanto es así que el 92% de sus receptores quedaron encantados con ella Y se trata sobre un hombre infiel que se encuentra llevando el peso del mundo sobre sus hombros Hasta que tiene una experiencia sobrenatural y divina Y no puede negar que el poder de Dios es real Cabe destacar que nuestro personaje principal había tomado la decisión de obviar todo lo divino o celestial de Dios Simplemente porque había tenido una mala experiencia en su pasado Pero después de este reencuentro divino no puede negar que Dios existe Número 2 y dejamos las películas con nombres en inglés Tenemos Vencedor Esta película está escrita nada más y nada menos por los creadores de Cuartos de Guerra A Prueba de Fuego Y Reto de Valientes También es una película que se lanzó en el 2019 Y tuvo muy buena crítica y muy buenas recepciones del público Esta película nos enseña a aceptar la voluntad de Dios Se trata sobre la vida del entrenador de baloncesto, John Harrison Y cómo cambia de la noche a la mañana todo lo que conocía con una crisis económica Que le obliga a aceptar el cargo de entrenador del equipo de Cross Country Un deporte que ni siquiera le gusta Cualquier parecido con la realidad es una gran coincidencia Y si crees que estás pasando algo parecido te invito a ver esta película Y en el puesto número uno tenemos por decisión del público Mientras estés conmigo Es un romance musical cristiano que se estrenó en el 2020 Y ha tenido grandiosas recepciones por parte del público Y es que era de esperarse Porque se trata nada más y nada menos de la biografía del intérprete de música cristiana Jeremy Camp Una vida marcada por la lucha contra la adversidad Y una batalla en la que siempre se aferró al amor y a la fe en Dios Tú fuiste el que escogió seguir con ella Eso se llama moda Ahora nos acompaña un artista Bueno chicos espero que les haya gustado este video Si fue así me encantaría saberlo Por favor déjame tu opinión en los comentarios Recuerda suscribirte, darle like, compartir con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Chau chau